Llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu rabo Soy llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rabo Ay, de mi llorona, 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 llorona De azul celeste Que la vida me cueste Llorona, 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 llorona No dejaré de quererte Que la vida me cueste Que la vida me cueste De mi llorona, 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 llorona No dejaré de quererte Y de mi llorona, llorona, llorona Y de su Llorona, 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 llorona Gracias.